Hola a todos gente, que tal, como estáis? Estamos en Minecraft en Skyblock en el capítulo 7 Bueno, este capítulo lo he grabado muchísimo después del 6, así que la verdad es que estaba un poquito perdido Pero bueno, me he revisado mi último vídeo y he hecho, he vuelto a hacer el lago, vale, lo he hecho de 3 bloques de profundidad 3, 4, 3, creo que 3, 1, 2, 3, sí, 3, 3 bloques, han ido apareciendo calamares, vale, los calamares los he ido convirtiendo poco a poco en tintes, vale, tinta negra Todo un saco de tinta, pero vamos, he hecho, joder, ahora no me va a salir Tinte gris, vale, y donde está el otro, aquí, tinte gris clarito, que básicamente es el tinte gris con bone meal, vale, con el polvito de hueso Y ya está, vale, también he estado en la trampa para coger más hilos, vale, porque hay que seguir haciendo más colores No sé cuántos, no sé cuántos son Bueno, no importa Vale, que he estado haciendo también Ah, ya También he estado informándome porque no sabía Ahora lo explico No sé por qué no aparecen pigments en el nether Para matarlos y conseguir, pues básicamente, oro, vale Las pepitas de oro, los nuggets, nuggets gold, creo que se llaman en inglés Y no spawneaban, no sabía por qué He estado expandiendo un poquito más el nether y aún así seguían sin aparecer Y mirando por internet, como siempre He visto que he tenido un pequeño, uy, un pequeño problemita O sea, he tenido un pequeño problema, no Estaba haciendo una cosa mal Que yo no lo sabía Que por cierto, cambiando de tema, tengo la caña de pescar porque hay un reto de Conseguir diez peces, diez peces y quemarlos, vale Tengo aquí tres salmones Y aquí tengo ¿Dónde está? Bueno, este, que este no cuenta Vale Pues nada, pensaba que tenía más, pero no Tengo tres Vale Vamos a dejar esto por aquí Vamos a ir al nether también También he gastado un montón de picos, vale Porque vamos a hacer unas cositas Tenemos que hacer una construcción en el nether Vale, una plataforma muy parecida a esta Vale Subimos 23, 24 bloques Creamos una plataforma, vale Como en el nether no podemos poner agua Vamos a dejar unas ventanitas Con las trapdoors Trapdoors, sí, trapdoors Y tenemos que hacer varios niveles Todos los que queramos Hasta la última capa Pero como es skyblock Y no es un mapa que yo le vaya a echar tampoco mucho más tiempo Pues con uno o dos niveles va de sobra Puede que haya un problemita y aparezcan ghasts Pero bueno Ahora mismo lo que hay Me llevo escaleras porque no puedo llevarme agua Para subir y bajar Quiero decir Así que el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a hacer la trampa Si no tardamos mucho La vamos a hacer aquí, vale Si no tardamos mucho Pues haremos otras cositas Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vale Vamos a empezar aquí Aquí vamos a empezar a hacerla Vale Son de 7 Una O sea Como un cuadrado de 2 por 2 Vale Y luego Extendemos 7 en todas las direcciones Y rellenamos Y luego ya iréis viendo Ya veréis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno Hasta que acabemos con las escaleras Las he hecho a propósito contadas Y así tampoco tengo que Vale Si termino la trampa En este capítulo Creo que eran 10 o 5 gigotes Ahora lo miraré Tampoco queda mucho más que hacer Aparte de los peces Y los tintes Y toda la pesca Tampoco hay mucho más Bueno A partir de aquí Hacemos lo siguiente Vamos a imaginarnos que Vale Así Vale Vamos a imaginarnos que este está vacío ¿Vale? Porque esto tendremos que romperlo Que por cierto Voy a hacer una cosa Lo que voy a hacer ahora parece un poco absurdo Pero me va a venir bien No es muy difícil La ves La ves Y se te queda el diseño en el momento No es nada del otro mundo Viene muy bien En un mundo normal Creo que No es muy eficiente Este tipo de trampas Ya que Bueno Daros cuenta que Habría que vaciar bastante superficie Pero bueno Vale Y ahora A partir de aquí sería 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Vale Creo que No me he traído Suficiente piedra Pero tengo más Tengo mucha más Uy Casi Por cierto No me he traído pico Estoy en Minecraft Y no me traigo pico Yo flipo Básicamente Lo que vamos a hacer es Hacer una plataforma Que por cierto Puede que aparezcan aquí En cuanto baje Puede que aparezcan Pigments Y Ghast Y cosas de esas Mientras no me apague En el portal Bueno en definitiva Que me voy del tema Hacemos una plataforma Y dejamos unos huecos En los huecos Ponemos Trapdoors Y por lo que tengo entendido El pigment Interpreta La trapdoor Como un bloque Completo Anda a través De él O sea Por encima Y se cae Y luego pues Está un golpe De espada O De lo que queramos No me va a dar ¿Verdad? Bueno de todas maneras Tengo que bajar A por El pico Pero bueno Espero que no molesten Mucho los Pigments Cuando esté aquí Porque esto se va a llenar A tope Bueno pues nada A bajar El tío hace el diseño Con madera No sé si la madera Influye No creo Pero es que ahora mismo No tenía mucha madera Y me era más rápido Conseguir Eh Me era mucho más rápido Conseguir Stacks De De piedra Vale Eh Vale Ah Solo tengo dos bloques más Ah no Ahí 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 Cañita Pico Pico Yo tengo este Pero quiero más Quiero más Madera Palitos Dame palitos Voy a hacerme dos picos Esto voy a dejarlo por aquí Esto aquí Los pigments Que por cierto Me voy a llevar comida Un poquito Los pigments Me quitan como Cuatro Corazones y medio Puede ser Básicamente Dos Tres toques Como mucho Ya me matan ¿Veis? Y por cierto Esto es de la trampa ¿Vale? La trampa de mobs Que se cayó Un arquero Con full Oro Armadura Integrita de oro Y Al matarlo Me lo Me lo dropeó Que no me Ataquen Por favor Perfecto Es que no quiero Ni tocarlos Tío Pero ¿Por qué Venís? Por favor Ahí tío No os enfadéis Vale A partir de aquí Lo que hay que hacer Es lo siguiente Uy Que susto Eh Dos por dos Y dejamos un espacio Otra vez De dos por dos ¿Vale? Y otra vez O el cuequecito ¿Vale? Eh Y otra vez Lo mismo Un espacio De dos por dos De dos por dos Para mí que sí Eh Espacio De dos por dos Y otra vez Otra vez aquí Espérate Porque creo Que me estoy Confundiendo ¿Puede ser? A ver Un momento Y voy a hacer Una cosa Vale Vale, vale Creo que era así Sí O sea El espacio Ahí va Es de ¿Vale? Así Me suena más Que era así La verdad De todas maneras Aunque no funcione Muy bien Eh Dado que tenemos Eh Podemos subir aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Eh Vale Este está mal Así Así dejamos Estos huequecitos Y por aquí Debería de pasar Y veis Esto es un Esto ya Cuando lo completemos De agujeritos Eso ya es un nivel hecho ¿Vale? Y a partir de ahí Pues ya solamente Hacer tantos niveles Que queráis Todos los que queráis Podéis hacer los agujeros Más grandes Supongo Plataformas más Grande Creo que eso No influye Realmente Mientras hagan Spawn Y caigan En una zona En una zona Que tengáis Controlada Yo creo que La idea es Simplemente Que aparezcan Y caigan O sea Eso ya lo podéis Extrapolar A lo que queráis Deduzco Tengo una duda Y mi duda es Si cuando caiga uno Le mato Los de arriba Querrán bajar A matarme Así que Empezarán a caer Con más Con más frecuencia Digo yo ¿No? O no les afecta El agro Desde esta altura Que por cierto Pensando que estoy No sé si 38 trapdoors Nos van a valer Pero bueno Hay que colocarlas Así chicos La ponemos Y las abrimos ¿Vale? Uy Mierda Hay que colocarlas Arriba Jope tío Esta tengo que Uf Bien Menos mal Vale No me va a valer Ni de coña Mira A veces Ha caído Y todo No me va a valer Ni de coña Voy a tener que necesitar Un porrón De madera Pero bueno Por suerte Tengo Pon Mil Infinito Semillas De árboles También Tengo unas Cuantas Así que Yo creo que Más perfecto Por cierto Una cosa Ya que estoy No sé si Os habéis dado Cuenta Visualmente Pero He cambiado De programa Para grabar ¿Vale? Siempre utilizo El OBS O sea Siempre Cuando empecé En Youtube No en este canal En otros Eh Grababa con el Open Brass Capture Software El OBS Y me gustaba mucho La verdad Que era un programa Que me grababa Bastante buena calidad Ostias Me voy Me voy Me grababa Bastante buena calidad Teniendo en cuenta Los Eh Lo que el programa Me pedía ¿Vale? Calidad Rendimiento Bastante bueno Eh Luego me cambié A otro programa Que se llama Se llama Bandicam Que la verdad Es que Me funcionaba Bastante bien De hecho Es con los El programa Que he utilizado Para grabar Todos los gameplays Que hay De Este Hacia atrás Me grababa Todos los vídeos A buena calidad Tenía Podía utilizar Codex Eh Tenía Muchísima O sea Podía Eh Se adecuaba A mis Necesidades Pero Eh He empezado A utilizar OBS Studio ¿Vale? Que es la versión Entre comillas Nueva Eh Es la que se va Actualizando Con más Con más Asiduidad ¿Vale? Más continuamente Resuelven fallos Añaden cosas Van Metiéndole Van solucionando Pequeños problemas Que tenga El programa Bastante Bastante Creo que lo voy a hacer Prácticamente todo Eh Lo probé Y no me gustó Mucho No sé Era diferente Al OBS Eh Clásico Y No me gustaba Mucho La verdad Pero Resulta que Hace no mucho Ha habido una actualización O varias Mejor dicho Que han mejorado El El programa Pero una barbaridad O sea Me grababa el juego Super mal Y ahora me lo graban Super Bien Y apenas Me Me pide O sea Requisitos No me pide apenas Eh No sé Yo no sé Cómo lo hacen Pero Encima es gratis Super 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 Personalizable Configurable De todo O sea Para hacer directos Va chapó Yo es que no sé Cómo lo hacen De verdad Pero Un aplauso Por esta gente Porque no sé Cómo 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 Lo hacen Puedo grabar Estoy grabando Si no me equivoco Este video Lo estoy grabando A 60 Fotogramas Por segundo A full HD Y el juego Me va De perlas El video Se ve Perfecto Apenas Me ocupa Espacio Quiero decir O sea Con el Bandicam El video Me ocupaba Unos 14 15 Gigas Puede ser Aproximadamente 12 13 14 15 Gigas Dependiendo Del juego Y Y Y no podía Grabar A 60 A 60 No podía Grabar Podía Grabar A Podía Grabar A full HD 30 Y Dependiendo También Del juego ¿Sabes? O sea Dependía Pero A ver Un momento Pero con este ¿No? Con este Puedo grabar A 60 Y va Perfecto Va Perfectísimo Correctísimamente Sin algún Vídeo Por lo que sea ¿Queréis...? Espero que no me mate Tengo comida ¿Verdad? Espérate Si en algún Vídeo En algún Momento Por lo que sea Queréis que os diga Mi configuración O como lo configuro Yo para grabar No tengo ningún Problema Tu puta madre Como me caiga De aquí Ahora Otra vez Me caigo Los Tío Tío Tengo ahora mismo Los huevos En la garganta Menuda Menuda Por favor Que no me ataquen Joder Por si que voy a necesitar Yo Traps Dos de estas No sé Si me merece Hacer Si me merece La pena Hacer otro nivel O así Ya está Bien No lo sé La verdad A ver Voy a esperar Abajo Un ratito A ver Que tal De momento Tengo una Pepita Tres Tres Pepitas Uff Tío Madre mía Vale Van cayendo Poco a poco Bueno Tres 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 Pues mira Mira Está bien Va bien ¿No? Está bien A once Pepitas Voy a mirar Cuantos Lingotes Eran No eran Muchos Cinco Lingotes Hostias Ha aparecido Un ghast Bueno Mientras no me moleste Quiero matar A uno Tío Antes de que Caiga Para que Se cabren Conmigo A ver Si bajan Más A ver Me voy a esperar Me voy a esperar Aquí Joder Pues está Está bastante Bien Con un nivel Con un nivelito Aquí cae alguno Si Si eh Yo creo que Si le golpeo A alguien Se cabrean Y bajan Más Bueno Tengo 33 A ver Cuantos Puedo hacer Con esto Vale Por lo menos Nos hemos Quitado Ya Que eran Así Mira Pues Tres Vale Pues mira Nos faltan Solamente Dos Más Está bien Está bien Pues mira En este capítulo Ya prácticamente Lo que nos queda De capítulo Vamos a esperar Aquí A ver Si Conseguimos Más Ya tenemos Otro más Ya tenemos Cuatro Con nueve Más Solamente Nueve más Ya Tenemos El oro Quitado Del medio Vale Ya No Nueve no Fíjate Vale Nos hace Falta Seis más De acuerdo Cuatro Súper fácil Obviamente No es la más Eficiente Pero para lo que Queremos Tampoco Me hace falta Más Para salir Del paso Está bien Venga Que solo Quedan Dos Uy Oh Ya está Perfecto Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y en el próximo Capítulo Podremos Hacer El logro De la casa Ostias Como ha llegado Este aquí Vale No sé Cómo ha llegado Eso ahí Pero vale En el próximo Capítulo Podremos Hacer La casa Vale Terminar Los retos Que nos Quedan De Lanas Peces Etc Y Ahora Si que Si Yo creo Que si El siguiente Capítulo No es El último Habrá Mucho Uno Más Como mucho Así que Espero que os haya gustado Dale un like Si os ha gustado Un dislike Si no os ha gustado Gracias por ver el video Nos vemos En el siguiente Adiós Gracias por ver el video